de un lado. Yo quiero estar con mi papá. ¡Saca! Mi amor, acuérdate que papá no puede este fin de semana. Porque está con lo de la mudanza. ¡Saca! ¡Saca! Pero el próximo fin de semana va a estar contigo todo el tiempo, ¿ok? ¡Saca! Un alebro, parece guacamaya. ¿Qué te pasa?